Estoy tan solo en esta puta ciudad ¿Qué estoy haciendo? Sobreviviendo Mi triste vida entre el humo se va Todos los días estoy más muerto Y yo, no soy yo Ya estoy muerto No soy yo, no soy yo Todos los días algo muere en mí Yo ya estoy muerto Todos los días algo muere en mí Yo ya estoy muerto Vamos un rumbo en esta inmensa ciudad Que no es de nadie y está prohibida Todos los días me voy quedando atrás Mientras me pierdo en cada esquina De pronto fue que no aprendí a vivir Con tantas penas por mi condena O tal vez todo está jodido aquí Porque ya nada vale la pena Soy un extraño ante mis propios ojos Un nuevo soñador, un peregrino Que ayer pisaba flores y hoy abro ojos Y en todo instante está en mi desconcierto Que ante mi muerte próxima Imagino que muchas veces en la vida He muerto Todos los días algo muere en mí Yo ya estoy muerto Todos los días algo muere en mí Yo ya estoy muerto Yo ya estoy muerto Yo ya estoy muerto Ya estoy muerto Ya estoy muerto